¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema muy delicado, muy delicado que quizá muchos van a juzgar y muchos van a decir por qué lo haces y muchos van a decir muchas cosas y van a criticar, pero siempre están criticando a la gente, así es que pues voy a hablar sobre este tema el tema es ¿qué pasa si juntamos conejos familiares? o sea que es papá, mamá, papá o mamá con hijos o hermanos y eso es lo que pasa, hoy tenemos aquí nacieron unos conejitos que tal vez en su momento yo no quise hablar del tema porque yo sé que es un tema muy delicado y que toda la mayoría de la gente va a decir algo, algo malo, algo ofensivo entonces es por eso que vamos a desactivar los comentarios, miren lo que pasa, la aclaro, no siempre pasa puede pasar cosas buenas o pueden pasar cosas malas, el chiste es que no debemos arriesgarnos y no debemos jugar, jugarle al vivo, miren, este es un conejito, ustedes lo ven normal y todo pero tiene un problema, ¿cuál es el problema? sus dientes, sus dientes están creciendo de más ahí se alcanza a apreciar, ¿ven? esos son problemas de consanguinidad con sanguinidad, con sanguinidad, o sea porque el papá de esta coneja se apareó con ella fue papá con hija, aclaro que no siempre pasa, no siempre pasa y ya ven que un conejito había nacido mucho más pequeño que los demás entonces yo pienso que también ese fue el problema igual ven como ese conejito actúa medio extraño, ese que está al fondo probablemente también es por lo mismo, de que tiene algún problema de consanguinidad es decir que se, que tienen los mismos genes y por eso hayan salido así defectuosos o en el caso del conejo blanco que puse con la coneja café, digo que puse con la coneja negra también salió mejor puede pasar, pueden salir bien o pueden salir mal, pueden salir mejorados o pueden salir empeorados el chiste es que no lo vuelvo a pasar esto en este criadero nunca lo había hecho, es la primera vez mucha gente dice que no pasa nada, pues yo como experiencia tengo que si pasa algo y pasan cosas malas o cosas buenas como lo es el caso de este, que este es lo contrario de aquellos este salió súper bien como les digo pueden salir mejorados o pueden salir peor y este salió súper mejorado porque miren el tamaño de este conejo que es de ahorita tiene 15 días y ven el tamaño de conejo que tiene ven es por eso que este salió mejorado y es probable que vaya a ser muy, 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 muy bonito el conejo entonces lo más probable es que no lo quedemos y esos son los problemas que lleva mezclar familia entre animales o conejos en este caso y yo no lo recomiendo por experiencia propia de lo que ha pasado ven como está bien al tiro, bien activo muy, muy, un conejo muy desarrollado, bien desarrollado y este es hermano de los otros y en la misma camada salió uno muy bien y como dos o tres que están defectuosos por así decirlo por llamarlo de una forma no salieron bien entonces espero me haya explicado lo que quiero dar a entender es que no es recomendable mezclar familiares entre conejos o cualquier otro animal yo no lo recomiendo y estas son las consecuencias y estas son las cosas que pasan incluso hay unos que salen que crecen y les crece demasiado el pelo como si fueran angora conejo de angora son unos conejos que el cuerpo está completamente peludo y por acá está el otro estos son los conejitos de 15 días que ya también ya empiezan a salir del nido ya empiezan a descubrir nuevos horizontes por fuera del nido todavía no están muy bien pero ya ya empiezan a salir ellos no porque como les digo van un poquito más retrasaditos pero ya pronto lo harán si entonces estos son bueno esos ya son los problemas que les comento no mezclar familiares entre animales entre conejos mucha gente lo hace para mejorar la raza pero no siempre sale no siempre sale bien en este caso a mi me fue mal es por eso que no lo recomiendo tenemos al conejito con dientes largos que le crecen de más el otro conejo que actúa medio desorientado y el conejo que nació muy pequeño muy débil y que murió los otros están bien pero esos tres si salieron malitos bueno esperemos y a ver que sucede y pues espero haberme explicado bien y espero que si tienen algún comentario negativo se lo guarden porque todo lo que me van a decir ya lo sé si bueno cuídense mucho y espero y les sirva de lección a ustedes también y para los que van a decir que no pasa eso y que no siempre pasa pues es exactamente lo que estoy diciendo que no siempre pasa a veces salen bien pero en este caso a mi me fue mal como experiencia no lo recomiendo nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho chao y